Noches Oscuras Noches Oscuras Noches Oscuras Noches Oscuras Yo encuentro la ciencia, he perdido la presencia Y vuelvo a ser con esto, necesito de tu luna, mi amor Y al cumplir mi noche oscura Y al cumplir mi noche oscura Y al cumplir mi noche oscura, el siguiente Siempre estarás en mi clase Y al cumplir mi noche oscura 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video